Agradecemos su preferencia Música Solo, buena música, música, música Mi boca rendeando con mis amistades Tocando bonito en mi acordeo sonoro Me siento feliz lleno de regocijo Porque mis amigos me brindan de todo Mi boca rendeando con mis amistades Tocando bonito en mi acordeo sonoro Me siento feliz lleno de regocijo Porque mis amigos me brindan de todo Música Un pesancocho de gallina Una botella de aguardiente Dinero para mi familia Cuando regreso al día siguiente Un pesancocho de gallina Una botella de aguardiente Dinero para mi familia Cuando regreso al día siguiente Música Música Cuando salgo de mi casa Salgo esa para randear Regrese cuando regrese Mi negra la encuentro igual Cuando salgo de mi casa Salgo esa para randear Regrese cuando regrese Mi negra la encuentro igual De mi negra la encuentro igual La música de la tierra Música Música Desde la colonia Romero-Rubio Mi decencia se presta pa' todo Yo quiero a un amigo como a mi familia Porque una amistad en la vida es un tesoro Música Cuando me llevan a su casa Te brindan toda la atención Porque no pierden la esperanza De parrandear con mi acordeón Música Música